Danos algo bueno Ok, ahí está Sack Pero quién es, o sea, me muestran, es el público, pero quién es Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver Césaro Yes, sir, es Césaro Bien Contratación del año, papá Ya voy Los de Japón están como, ¿quién es ese? ¿Lo conoces? No, ¿quién es ese? Bien, Césaro Claudio Castagnoli Bueno, vaya nombre, papá Ahí sí te la dejo a ti, a los que hacen esos nombres, pero Cambien un poquito, ¿no? Bien, papá Por fin es el momento Holy shit Crónica de una muerte anunciada Vamos a ver cómo le va a esto Esperemos Tenga Buenas Buenas oportunidades de títulos, la verdad ¡Gracias! Por fin! Salad Fin ¡Gracias!